Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Cultural, soy Gonzalo Tello y el día de hoy nos encontramos nuevamente en el Teatro Municipal de Lima donde estamos presentes en los ensayos de la próxima producción del Festival Internacional de Ópera Alejandro Granda. Ellos están ya en su quinta edición y este año presentan una de las más grandes óperas del reconocido compositor italiano Giuseppe Verdi. Estamos hablando de Don Carlo. Estamos justo viendo la escenografía de esta obra, una única escenografía que se mueve y va cambiando de acuerdo a las escenas que van transcurriendo. Nosotros más temprano estuvimos con el elenco completo, el elenco internacional de primeras figuras internacionales que vienen para esta producción. Conversamos con algunos de ellos y escuchamos algunas declaraciones especialmente del director artístico Ernesto Palacio quien ha sido un tenor peruano reconocido en el mundo y además se dedica al management de artistas. Vamos a ver algunas declaraciones y algunas tomas de esta tarde, así mismo como la mezzo soprano ya conocida por el público peruano Daniela Barcelona nos comentó el reto que implica para ella debutar el rol de Éboli en esta obra que es muy demandante para su tipo de voz, la de mezzo soprano. Vamos a ver este momento con los artistas de Don Carlo. Buenos días a todos, dentro de poco nos llegará el barítono que nos falta, como ven ustedes es un elenco numeroso y la verdad que estoy muy orgulloso de poder presentar este elenco en esta ópera tan complicada porque necesita de todos los intérpretes de primera categoría y creo que los tenemos. Es una ópera con muchos personajes principales, también hay otros personajes secundarios que muchos artistas peruanos los llevan adelante con mucha profesionalidad. En su favor que aquí estos cantantes cantan en el Metropolitan, cantan en La Scala, cantan en Viena, en los teatros, los tres más importantes del mundo y vienen aquí por la presencia de Ernesto Palacio para una fracción de su pago normal porque aquí está conocido que Lima, en las producciones de los últimos años, se produce un resultado artístico de alto nivel. Aquí nos dedicamos a ensayar con muchísima cura los detalles que en muchos de los teatros de Europa no tengamos el tiempo para dedicar y estamos todos aquí porque amamos nuestra arte y porque amamos la posibilidad de aprofundir los detalles de interpretación, de sonido, de expresión y de personaje en la ópera. Y es un reto para mí estar a nivel de mis colegas y un gran, gran placer poder estar en Lima. Esta ópera fue escrita por Verdi para París en el marco de la gran ópera, en el original es en francés y por supuesto la ópera francesa de esa época era en cinco actos con un malete en el tercero y duraba seis horas. El propio Verdi hizo esta versión en italiano para la escala en los años ochenta y le redujo a cuatro actos y quitó algunas cosas. Y aún así es una ópera, digamos, para los tiempos modernos larga. Entonces una de las cosas que queríamos era no tener pausas entre los cambios de escena, para lo cual necesitamos algo que nos uniera a eso. Y empezamos a discutir qué posibilidades y de pronto surgió Luánitas. Es un tipo de naturaleza muerta que se inicia en la época de Felipe II en Flandes. O sea, tiene que ver con el tema y además se hace justamente, lo hacen los reformistas a través de todo lo que pasaba con la iglesia en ese momento, el luchero y demás, para decir, bueno, no más imágenes de santos y demás, sino todo eso se esvanece con la muerte. De hecho, la gran aria de la Soprano dice, tú que conociste las vanidades del mundo, empieza así, tú que la vanidad conoces del mundo, hablan, refiriéndose a Carlos V. Y el coro inicial, con que inicia la ópera, hablan de eso, que todo ese poder y todo lo que tenían se diluye con la muerte y termina siendo ceniza. Quiero decir que esta ópera es un reto, un reto que hemos querido tomar con mucho gusto, sobre todo porque hoy en día se dice que faltan los intérpretes verdianos y que es más fácil poner en escena una ópera de ver el canto, porque hay mucha gente que canta ver el canto y muy bien, y en cambio las óperas de Verdi pues se necesitan intérpretes a la altura y nosotros las operaciones seriosas lo hemos conseguido, ¿no? De manera que yo estoy más que convencido de que quien vendrá a ver este don Carlos tendrá una experiencia especial. Primero porque es un tipo de ópera que muy poco se hace aquí en Lima, se hacen otras óperas, hemos hecho otras óperas un nivel, digamos, de acercarse un poco más liviano, ¿no? Hemos hecho Rigoletto, hemos hecho Favorita, se hace Elis del Amor, Traviata, Bohem, el repertorio más clásico. Esta va a enriquecer, estoy más que convencido, va a enriquecer en todo sentido a quien venga. Primero porque se encontrará algo distinto, algo más complejo, algo más intenso. Para mí creo que cada edad tiene su repertorio, su tipo de repertorio. A mí Rossini me ha dado mucho, muchísimo por la técnica, por la actuación en la escena, por todo. Pero ahora yo necesito un canto más, un poquito más diferente como es Verdi, como es otro tipo de repertorio, más pesado, sí, pero por mí es más fácil, porque después de Rossini creo que todo es fácil. Para mí es así. Y ahora, la primera obra que yo canté de Verdi fue la Neryx de La Guita, y me gustó muchísimo. Estaba fácil de cantar para mí, de actuar también. Y ahora vamos a ver cómo va a pasar con esta éboli, que es un papel muy difícil, porque la textura es casi de soprano. Tiene un do agudo, sobra agudo, que es una nota extrema para el método. Para el soprano es una nota normal, para el método es una nota muy extrema. También tiene muchos agudos, y tiene que actuar con mucha fuerza, vocalmente, y en la escena también. Pero yo esperé mucho para el debut de estos papeles de Verdi, y ahora soy muy feliz. Voy a esperar que van a seguir muchos papeles de Verdi, el próximo año también en Torino, y Aida otra vez, Forza del Testigo. Y Luisa Miller ahora en la escala, y Milán. Forza. Forza, sí. Milán también. Y soy muy feliz de este cambio de repertorio. Este tipo de artistas no es que se encuentre el día para otro. De hecho, de algunos yo me ocupo directamente, entonces puedo mirar bien las disponibilidades, pero de otros no, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros ya tenemos programada la próxima temporada con los artistas, ¿no? Daniela volverá aquí a Lima el próximo año a cantar a Lúperes de Borja, que será el debut de Juan Diego en el papel. Y esto lleva, o sea, no se puede improvisar, porque para ahora los contratos de los artistas importantes se estipulan con muchos años de anticipación. Para mí, siempre un placer de volver aquí a Lima, y yo, esta vez, Lima para mí está mucho mejor, más tranquila, y se vive muy bien, se come siempre muy bien. Y el municipal es una sorpresa para mí, y un gusto de cantar, porque la primera vez yo canté aquí en Lima, en el 94, en el viejo municipal, antes que se ha quemado. Y ahora ver el teatro Renato, otra vez, es un placer. Y hacer un debut aquí también en Lima es una suerte para mí, porque siempre soy como ser a casa, a mi casa. Tengo amigos, tengo del teatro y también del público, y de los periodistas también, y ser aquí es siempre una suerte, y soy muy, muy feliz. La obra de Don Carlos de Verdi es un reto para los cantantes, porque es una ópera larga, con papeles muy difíciles, por extensión vocal, pero al mismo tiempo es muy... puede dar mucho placer al público, porque tú ves el cantante en hacer el total de sus capacidades con las partes más intensivas del volumen vocal, con la gama, se dice en español, de las notas más agudas y las notas más bajas, tiene muchos papeles variados, y es una trama, una historia un poco complicada, pero también para gente que nunca fue indoctrinada en la ópera, pueden disfrutar de esta función, porque tenemos una producción que puso muy en claro los personajes, las diferencias del drama de Schiller, originalmente, el grande creador del teatro moderno alemán. Bueno, esto fue la conferencia de prensa, la presentación del elenco internacional de Don Carlos, que se presenta el 1, 3 y 6 de mayo en el Teatro Municipal, las entradas están a la venta en teleticket para los interesados, vimos declaraciones de Ernesto Palacio, así como que conversamos con Daniela Barcelona, y el director de orquesta americano, Nosotros vamos a la pausa y después de esto vamos a estar conversando personalmente con el director artístico Ernesto Palacio sobre el festival, sobre estos cantantes y futuros proyectos también. No se vayan, ya volvemos. Bienvenidos a una nueva edición. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía, creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Estamos de vuelta en Ventana Cultural y el día de hoy estamos en el Teatro Municipal con el director artístico, gran tenor peruano y gestor cultural Ernesto Palacio. Él lleva a cabo ya hace cinco años este gran proyecto, después de varios, este gran proyecto que es el Festival Internacional de Ópera, Alejandro Granda. Bienvenido Ernesto al programa, gracias por estar con nosotros. Estamos precisamente en uno de los últimos ensayos de la ópera Don Carlo, que es el título que se está ofreciendo en esta temporada. Ernesto, antes de entrar a los detalles de esta producción específicamente, coméntanos un poco cómo surgió la idea y al final el proyecto de hacer este festival aquí en Perú. Bueno, yo creo que todo es, todo nace por un sentido de responsabilidad. De responsabilidad de la posición en que uno se encuentra y de la posición en que se tendría que encontrar el Perú hoy en día. O sea, yo comencé a hacer cosas en Lima en el 99, con Juan Diego, un concierto. Yo para esa época ya había terminado mi carrera de cantante y había comenzado la carrera de agente teatral, o sea, representante de artistas, uno de los cuales era Juan Diego. Y claro, yo creo que, bueno, es evidente, evidente que cada vez que Juan Diego canta y canta en los principales teatros del mundo, o sea, en Nueva York, en Milán, en Londres, en París, en Viena, cada vez que él canta o que se hace una crítica de un disco suyo, hablan siempre del peruano, Juan Diego Flores, el peruano. O sea, el Perú está en las bocas y en los periódicos de las principales ciudades del mundo. Entonces, eso es una responsabilidad, una responsabilidad para quien lleva este trabajo adelante, el que, digamos, el Perú mejore su arquitectura organizativa en lo que espectáculos se requieren. Entonces, por eso, yo creo que nuestra generación, ¿no? Nuestra generación tiene la responsabilidad de hacer algo por eso. De hecho, tratar de hacer espectáculos de más calidad respecto al pasado es importante. Es mucho más fácil, digamos, formar una compañía para hacer un espectáculo de una obra cualquiera, tipo, no sé, de repertorio, una bohema, una traviata, un regoleto, así con la mayor, como decir, naturalidad del mundo, con un elenco de segunda categoría. Lo que tratamos de hacer en el festival y desde que comencé a trabajar por hacer espectáculos de más, era de mejorar este nivel para, digamos, poder competir con otras clases. Pero eso no es todo. O sea, yo creo que la responsabilidad que tendríamos que tener no es solamente hacer mejores espectáculos, sino la de mejorar el mecanismo de las cosas. O sea, es una pena, es equivocado, que hasta hoy en día la ópera tenga que estar en manos de privados. O sea, ha habido organizaciones en el envasado, había Pupal, había Prolírica, había luego amigos peruanos de la ópera, luego Romanza y ahora el festival, pero siempre son asociaciones privadas, ¿no? Yo creo que en esto estamos muy atrasados, muy atrasados porque no es lo que existe en los demás países del mundo. Y creo que esto tiene que cambiar ahora que hay teatros, desde ahí se parte. Hoy día tenemos un teatro municipal precioso y también con salas de ensayos y con posibilidades de producir espectáculos y está el Teatro Nacional que ya estaría terminado si no hubiera los problemas prácticos que hay para que pueda comenzar a funcionar. Entonces ya tenemos los teatros. Falta una organización que no es la empresa privada, no es la organización privada, que haya, digamos, una orquesta, que la abría también, habría las posibilidades de hacerla funcionar, un coro, un ballet, y que haya una programación, que ya no es la mía, que ya no es la de fulanito, de vengano, sino es la del Teatro X, que quisiera llamarse Teatro Municipal de Lima o Teatro Nacional de Lima. Entonces ya adquiere una, no es más la organización privada, sino una entidad, una entidad que tiene que ver con el gobierno, sea municipal, que sea nacional, pero ya tiene otra jerarquía. Digamos que estos proyectos, digamos, cultura y organizaciones producen durante bastante tiempo espectáculos, ¿no? Lo que también estás diciendo es, digamos, un objetivo, ¿no? A lo que se quiere llegar a estatizar de alguna manera estos productos. Pero además, también hay un tema importante que esos espectáculos se han presentado todos estos tiempos, pero quizás no con la profesionalidad de vida y con esa competencia necesaria, ¿no? También por ese lado parte, ¿no? Digamos, la calidad de los artistas, los directores que vienen, ayudan un poco a que se profesionalicen estos grupos, ¿no? Yo creo que el público de Lima se ha dado cuenta, al menos hoy yo lo puedo decir, este es bueno y este no. Antes se vendía todo muy fácilmente. Sin ir antes, yo creo que hoy día también, si tú traes a cualquiera, vas a decir, ah, este es el mejor del mundo, este es lo mejor del mundo. Y es normal que quien ofrece algo al público diga de esta manera, porque hay que vender bien, ¿no? Hay que vender bien, hay que tratar de entusiasmar a la gente, pero claro, el público ya comienza a darse cuenta de si es verdad que es el mejor o no. O por lo menos, digamos, si son buenos o no tan buenos, digamos, tenemos la posibilidad de ver espectáculos y más artistas de un nivel internacional, ¿no? Vale la pena destacar también que varios de esos artistas han debutado roles antes en el Perú. En los términos líricos, debutar un rol siempre es importante, sobre todo con cantantes interesantes y que el público espera escuchar, ¿no? Y en el caso de ellos, han debutado sus roles en el Perú para ir a otros teatros más grandes, ¿no? ¿Qué tan importante es eso en el circuito? Por supuesto que sí. Para ellos, indudablemente, que es una ventaja poder hacerlo con una cierta tranquilidad, que el público no está como el fusil puntado como puede ser, por ejemplo, en la escala. Sabemos cuánto difíciles son ciertos públicos, ¿no? Y en cambio acá nosotros le damos una disponibilidad, un afecto, una tranquilidad, ¿no? Y entonces vienen a debutárselo con mucho gusto y para nosotros es una primicia, una primicia tenerlo en anteprima, digamos, ¿no? Eso incluso nos pone también en vitrina, ¿no? De todo ese circuito. Esto nos ayuda también a nosotros a ponernos, como dices tú, en visibilidad, ¿no? Ahora, yo, lógicamente, tengo a ellos dos, son artistas míos, ¿no? De manera que, por ejemplo, este año no tocaba ser Don Carlos, tocaba ser Palmi Máscara y el tenor había sido Filianotti. Pero, cuando vino el ofrecimiento para Ildar y para Daniela de cantar la ópera en Torino, y dije, esto tenemos que hacerlo antes en Lima, y yo feliz de poder hacerlo. Excelente. Traer esos espectáculos, de hecho, es complicado, y tener una asociación cultural de por sí también es complicado en Lima, por más, lo digo porque tú estás también fuera, digamos, estás en el circuito internacional, pero volver al país y armar todo esto requiere apoyo y requiere sobre todo que privados y otra gente lo reconozcan. ¿Cuáles son los principales retos o las principales dificultades? Sí, pues, el dinero es la cosa más difícil. El dinero es la cosa más difícil porque, digamos que, las empresas, los entes, no creen que sea una forma de poderse usar en publicidad. Si estás Juan Diego, sí, pero si no estás Juan Diego, les parece que es inútil, y eso es una pena porque es una falta en la cultura y en la... digamos que eso no tendría que ser así, ¿no? Y es un problema porque, desgraciadamente, para poder traer estos artistas se necesita poder contar con dinero suficiente porque estos no vienen gratis, lógicamente, tienen una cierta categoría y si no, pues, no se puede hacer nada. Desgraciadamente, es un problema este. Y coméntanos, digamos, hay mucha gente que de repente no se entera que existen este tipo de espectáculos y sí les gustaría apoyar, ¿no? Digamos, cuéntanos ¿cuáles son los beneficios directos para el que apoya, digamos, estos espectáculos? Bueno, yo tengo que decir una cosa. En realidad, por ejemplo, en Europa, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, el Estado entra a ayudar. En Estados Unidos, no. Pero, ¿qué pasa? que en Estados Unidos hay muchas facilidades a quien da, de parte del Estado, poder recuperar su dinero con los impuestos. Digamos que hay leyes que apoyan a los que aportan precisamente eso. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Yo sé que hubo o hay, no lo sé bien porque no sigo demasiado de cerca a los problemas legislativos peruanos, pero creo que hay leyes o había proyectos de leyes para poder conceder a las empresas que ayudan a la cultura poder, digamos, recuperar ese dinero en impuestos. si no lo hay, tendría que haber. Eso es algo que ya se da con los conciertos, ¿no? Por lo menos se les ha bajado un poco el tema de los impuestos, por eso se ha permitido hacer todo. Yo me acuerdo, había leído que sí, que había, digamos, una posibilidad y de hecho creo que nosotros como institución podemos conceder a los que nos ayudan de tracción de impuestos de alguna manera, ¿no? Pero creo que no está muy detallado. Pero eso ayudaría bastante. Ah, por supuesto que sí. Digamos, ayudaría no solamente a atraer artistas siempre de una manera estable, sino además a incrementar, digamos, puestos de trabajo, ¿no? Digamos, para orquesta, para coro, para utileros y toda la gente que trabaja detrás de escena. Es un ejército, un ejército, digamos, que tendría trabajo y por otro lado bien empleado, porque siempre con un objetivo fantástico que es el de la cultura, que es el de Perú, no nos tiene, en Perú, digamos, tenemos la gastronomía actualmente, ¿no? Tenemos personajes en la literatura como Abra Caixosa, digamos, en la ópera está el nombre de Juan Diego y podemos ahora con teatro, como digo, crecer en este sentido. Digamos, se tiene la ventaja porque se tiene una superestrella internacional en ese rubro. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con este especial sobre la próxima presentación de Don Carlos en el Teatro Municipal. Ya volvemos. Ok. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. ha 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 que se entienden a un párrafo. no! Yeah! Yeah! AllGH! 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 ong! ¡Gracias! 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 Después se ponen a pelear todos. El infante dijo del rey amenaza a su papá, al rey viene arrestado por las guardias y... ¡Gracias! The bar los leCS ¡Gracias! 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 ¡Más ligeros y posible! ¡Muy bien! Ok, aria 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 Ok, aria